...aquí con nosotros el ingeniero Gabriel Picapietra para hablar sobre los aportes de la biología de malezas para un manejo proactivo de la resistencia y en particular, bueno, cómo abordar, cómo encarar el caso del Capín. Gabriel, buenas tardes y gracias por acercarte a la radio. Buenas tardes a vos, Juan Carlos, y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, contanos de qué se trata este tema porque se entiende que es una mirada diferente, ¿no? Va mucho más allá de un control integral de malezas. Así es. Bueno, este es el resultado de varios años de estudio que coronamos recientemente con la defensa de la tesis doctoral y que, bueno, a través de esta investigación que llevamos adelante ahí en INTA, junto con otras líneas de investigación, lo que estamos buscando es abordar el manejo integrado de malezas, ¿sí? Hoy, como te he comentado, un poquito fuera del aire, decía, el manejo integrado de malezas, tal como está definido, es muy complejo, resulta hasta a veces ciertamente utópico, ¿no? El poder comprender la totalidad de los temas que incluyen el manejo integrado de malezas. Y, bueno, lo que tratamos de hacer es aproximarnos, como decimos, aproximarnos a ese manejo integrado con distintos enfoques. Y esas son todas las líneas que venimos conduciendo dentro del grupo de malezas de INTA Pergamino. Siempre que se habla de un control integral de malezas, uno piensa en el manejo de los... en el uso de los agroquímicos o en la rotación de cultivos, y termina ahí. Exactamente, bueno, justamente, siempre cito a un autor, que es Osvaldo Fernández, que hace más de 40 años, él definía el manejo integrado de malezas, y él, en su escrito, decía que realmente el manejo integrado de malezas se iba a poder aplicar el día que conozcamos tan bien a las malezas como conocemos tan bien a los cultivos. Es decir, él decía, sabemos de los cultivos, las fechas óptimas de siembra, los rendimientos potenciales, los requerimientos nutricionales, pero de las malezas no conocemos toda esta información. Y más allá también que las malezas son poblaciones muy complejas y que no todos los individuos tienen la misma respuesta en el campo. Así que la idea de este trabajo es tomar una muestra, que sería una maleza en particular, que es capín, y equinocloa colona, y en base a ella empezamos a hacer todas las líneas de trabajo de investigación. Una maleza difícil, ¿no?, de abordar. Así es, también es una de las malezas a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial es considerada dentro del top 10, una de las 10 peores malezas. Y bueno, acá en Argentina también, de hecho allá por 2009, donde se registran los primeros casos de resistencia a glifosato, hasta el día de hoy ha sido una de las gramiñas, junto con Sorbo de Alepo, una de las gramiñas más difíciles de manejar, sobre todo por, bueno, la selección de casos de resistencia a glifosato, y en algunos casos hay algunas sospechas de resistencia a otro tipo de herbicida, como los graminicidas, digamos. Entonces lo que tratamos de hacer es básicamente, como bien decías hoy, ir un poquito más allá de lo que es rotar cultivos y herbicidas. Y entonces empezar a estudiar un poquito más a la maleza en todo su contexto, desde que es semilla ahí en el suelo, ver qué requiere para germinar, cómo emerge, cómo se establece, cuál es la plasticidad morfológica que puede presentar la planta, como así también, ¿no?, cuál es la competencia que puede tener con cultivos. En este caso hicimos un gran estudio de competencia con soja. Y también ver cómo se comportan estos individuos que son resistentes a glifosato con los individuos de esta maleza que son susceptibles a glifosato y ver si hay alguna ventaja o no, y pensando de cara al futuro, cómo podría evolucionar la proporción de estos individuos, ¿no?, los resistentes y los susceptibles conviviendo juntos en una misma población. Es decir que no, hasta el día de hoy, ¿no se la conocen a las malezas por su comportamiento, su dinámica? Hay varios trabajos, sí, hay muchos trabajos que aproximan, con un montón de conocimiento, pero es cierto que muchas veces a la hora de manejar, muchos años estuvimos tranquilos y descansados por ahí en lo que es el manejo únicamente de herbicidas, ¿sí? Conociendo que hace un par de años atrás, la eficiencia de los herbicidas era muy buena, no había en tantos casos de malezas resistentes y ahora, en donde empiezan a seleccionarse cada vez más casos de resistencia herbicidas, nos obliga esto a tomar otras medidas, ¿sí? Como lo que decíamos, ¿no?, el manejo proactivo, ¿sí? Un poco antecederse a lo que sería el problema de la resistencia, ya sea, si tenemos un problema de resistencia, ¿cómo lo manejamos? Y si no tenemos el problema, ¿cómo podemos prevenir que esos nuevos casos aparezcan en nuestros campos, ¿no? A ver, en el caso del CAPIN, ya que lo traes a discusión, ¿no se comporta igual en todos los casos? Bueno, hemos visto primero que hay muchas, digamos, respuestas de lo que es por parte de la maleza, ¿sí? Depende del momento de emergencia, puede emerger muy temprano, de hecho, en varios estudios, tenemos estudios de emergencia en campo, en condiciones de campo, desde 2013 hasta 2018, que hicimos, 2019 también, todos estudios de cómo emergía en el campo, y bueno, puede variar, porque no siempre emerge en una fecha calendario repetida todos los años, sino que empezamos a ver comportamientos de la emergencia de acuerdo con las fluctuaciones de temperatura de finales de agosto, por ejemplo. Entonces ajustamos la emergencia a partir del patrón del comportamiento de la temperatura media del aire relacionado a los últimos días desde el mes de agosto. Es decir, no se rige por el calendario. Exactamente. Es, bueno, es algo por ahí lógico también, pero muchas veces las actividades del campo se planifican a un calendario, una fecha de siembra se termina o se planifica de acuerdo a la disponibilidad, a la logística de las máquinas, semillas y demás, a la lluvia también, pero las malezas no se adecúan a la planificación, ¿no?, a esta planificación que hacemos, así que empezamos a estudiar un poquito esta maleza, obviamente que seguimos en paralelo con otras malezas, por ejemplo, Amarantus, Digitaria, Eleusina, otras malezas más que estamos teniendo también algunos estudios paralelos, para ver, por ejemplo, lo que es la emergencia. Y en base a eso, que es un acontecimiento muy importante, porque una vez que emerge la maleza, ahí ya tenemos el punto de la toma de decisión para cuándo vamos a aplicar un herbicida, por ejemplo. Entonces, a lo mejor uno planifica hacer una aplicación de un herbicida para el control de capina, en este caso, y a lo mejor entre un año y otro la diferencia entre la fecha de emergencia pueden ser incluso semanas hasta casi un mes de diferencia, así que esto lo consideramos como primero el punto más importante. Está bien, ¿el clima y el ambiente también juegan? Obviamente, muchos estudios que hicimos de la emergencia nos tocaron años muy húmedos, como decía, te citaba hoy desde 2013 en adelante, años muy llovedores, donde el agua nunca fue una limitante, pero incluso en los últimos años, los años mucho más secos, la respuesta en la emergencia se estuvo rigiendo bastante por la temperatura. A partir de eso, lo que también estudiamos y trabajamos era en, bueno, cómo podemos predecir la emergencia, a través de modelos matemáticos, que eso lo tenemos ajustado, muy ajustado, y a partir de ahí poder determinar la fecha de la aplicación de una herbicida, por ejemplo, pre-emergen, de una herbicida residual, para tratar de ser más eficientes con una única aplicación de herbicidas. Pero bueno, la realidad es que al comparar años secos y años más llovedores, la dinámica de la herbicida no se comporta de la misma manera, por eso también digo que es un tema muy complejo, que mientras vamos tratando de buscarle o quitarle complejidad a la maleza, se van sumando otros factores complejos, como por ejemplo esto, lo de la dinámica, por ejemplo, de herbicida. De herbicida. Y en cuanto a los cultivos, es decir, ¿la maleza se comporte igual en todos los cultivos, o hay diferencia entre uno y otro? Bien, bueno, también depende mucho esto de las... Obviamente de los cultivos sí hay diferencias, y también de las fechas de siembra, hay algunos cultivos que por ahí te limitan más, siembras más tempranas o siembras tardías, como por ejemplo maíces que hemos sembrado, incluso esta última campaña, maíces muy tardíos. Obviamente podemos ir escapando o acomodando lo que es la dinámica de la emergencia de la maleza de acuerdo a la siembra del cultivo. Pero sí hemos visto que es una maleza que puede ocasionar grandes pérdidas de rendimiento, sobre todo hemos hecho muchos trabajos en soja, y tanto en condiciones controladas como en condiciones de campo, tenemos pérdidas de rendimiento hasta más del 50%, que son pérdidas muy, muy importantes, debido, digamos, únicamente a esta maleza. Y después también, obviamente, lo que hicimos es estudiar lo que es el comportamiento de los individuos susceptibles a glifosato, y los individuos resistentes a glifosato. Y al compararlos entre ellos, veíamos que las poblaciones que eran consideradas resistentes a glifosato pueden producir la misma cantidad de semillas, incluso un poquito más de semillas, semillas un poquito más grandes también, más pesadas, con lo cual también no sería un problema fácil de solucionar. Y además, otro factor que encontramos, que las plantas de soja, como bien conocemos por ahí lo que es la fijación biológica de nitrógeno, esto le resulta por ahí una ventaja al ser una maleza gramínea que necesita nitrógeno, ¿no? Y, en este caso, la soja le estaría haciendo un favor. Un gran favor. Así es. Así es. Bueno, concretamente, Gabriel, ¿cuál es el beneficio, el aporte de la biología para el tratamiento de las malezas? Bien, bueno, entre tantas cosas que pudimos investigar es, primero, la dormición que tiene la maleza, todas las malezas tienen un determinado grado de dormición, y el periodo de dormición que presenta esa maleza se completa justo, como te mencioné, voy a mediados de agosto, y es justo cuando, a partir de ese entonces, es cuando recibe el estímulo de las temperaturas, principalmente, ¿no? Y se le dan las condiciones para poder germinar. O sea que, en cuanto a lo que es germinación, y emergencia tiene muchos beneficios, digamos, de adaptación, de varios años de adaptación, en lo que son nuestros campos, ¿no? En nuestra región. Y después, en lo que es la emergencia, tiene una gran plasticidad, que incluso haciendo controles con herbicidas, veíamos que no es una maleza para menospreciar, porque incluso cuando uno hace un control, y dice que hay un control superior al 90, 95%, que consideramos controles muy buenos, a excelentes, esos pocos individuos que sobreviven, tienen la capacidad de producir una gran cantidad de semillas, y poder ser competitivos con el cultivo. Entonces, hay que prestar mucha atención, y una vez, digamos, establecidos, lo que también comentaba, la soja le resultaría en cierta ventaja, ¿no? en lo que es, en cuanto a lo que es la competencia. Así que también pensamos esto, de cada vez que hacemos controles con herbicidas, de pensar que esos escapes, dependiendo de la cantidad de plantas que se nos van a escapar, hay que prestar atención, y si tenemos un problema de resistencia, un problema un poco más grave, tendríamos que ir, aunque sea hacer, no sé, distracciones de plantas de forma manual o, no sé, una asada o a mano. Pero bueno, consideramos que sí, que es una maleza muy importante en lo que es el aspecto competitivo. Y después, también, otro aporte que hicimos es estudiar la emergencia. Ya tenemos un modelo desarrollado, con varios años de ajuste, y a partir de ese modelo, determinamos, en función de la temperatura media del aire, cuál sería el momento óptimo para lograr la mayor eficiencia de control, con algunos, hemos probado algunas mezclas de herbicidas comerciales, de las más comunes usadas, tanto para maíz, para soja. Bueno, realmente un tema reinteresante, y que merece ser tratado, ¿no? A mí se me ocurren, no sé, muchas, muchas preguntas, pero se nos va el tiempo. ¿A qué productor o asesor que quiera tener más información sobre este trabajo que están realizando allí? ¿Cómo puede acceder a él? ¿Dónde debe dirigirse? Bien, tenemos todo lo que es la publicación, nosotros siempre, es también parte como de un lema de nuestro grupo de trabajo de malezas, es tratar de llegar a todos los rincones de la comunidad, ya sea desde una nota en una radio, en un artículo que antes subíamos muy frecuentemente a la página web de INTA, que luego, bueno, del conocido hackeo al servidor, se están reestructurando, un poco, ¿no?, volviendo a recuperar toda esa información, la tenemos disponible, y ahí también tenemos la revista de tecnología agropecuaria, que es la revista de la Estación Experimental de Pergamino, que ahí tenemos muchos trabajos, y esos se encuentran disponibles en Internet, más otra cantidad de información que tenemos en publicaciones internacionales, en pósters, congresos, todo está en Internet, y si alguien, que siempre también lo resaltamos, si alguien necesita o requiere alguna información adicional, nos pueden contactar a través de direcciones de mail, o usamos mucho también redes sociales, como Instagram, Facebook, que nos pueden encontrar como Malesas Pergamino, o Malesas E.A. Inta Pergamino también, en Facebook, y ahí muchas personas nos contactan para pedirnos y solicitarnos todo tipo de información de malezas. Muy bien, Gabriel Piecapietra, muchísimas gracias por tu presencia acá, y por ilustrarnos acerca de los aportes de la biología en Malesas, realmente muy interesante, insisto, el tema. Bueno, gracias a ustedes, gracias por el espacio que me ha conseguido Inta, y bueno, gracias a toda la audiencia. Un abrazo y saludos a toda la gente del Grupo Malesas.